y hola calianos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el negro desaparece por cuatro días y aparece con un vídeo un domingo post navidad una locura la verdad que me tomé un par de días quería disfrutar las fiestas además también esos días me lo tomé en mi laburo entonces bueno aprovecho para descansar tenía que grabar hacía mucho calor la verdad que no estaba con ganas de hacerlo y me quise tomar un descansito y bueno me lo tomé de todo tanto del laburo como de los vídeos espero que sepan entender entonces dije bueno vamos a subir un vídeo un domingo que nunca subo y le traigo un contenido que quizás les interese el día de hoy vamos a hablar del evento de navidad que todavía está vigente ya sé que la navidad ya pasó pero como todavía faltan como 15 o 10 días para que termine el evento 13 justamente no lo li antes no sé por qué entonces vamos a examinarlo porque me habían salido un par de dudas hay unos comentarios en la comunidad de disco porque si no están les invito a unirse no está acá en la descripción del vídeo link y estamos muy muy contentos de formar esa comunidad nos divertimos mucho hablamos de todo hay consejos hay contenido adelantado hay un montón de cositas se pueden unir cuando quieran vamos a entrar al primer evento de navidad lo primero que nos encontramos es con este árbol de navidad que al cumplir diferentes misiones vamos a ganar campanitas y esas campanitas nos van a ir dando premios bien lo mejor de todo este premio obviamente esperen que justo se me puso a cargar el internet ahora hermoso como trolea el vídeo y se me sale muy bien vamos acá lo mejor de toda esta navidad creo que es esto es la skin navideña para san y la verdad que es una locura no el juego sabe como como antojar no como hacer que daría a sus jugadores obviamente que es un poco machista bien ok no creo que a ninguna mujer les agrade tampoco hay esquinas que se vienen para varones que están muy buenas te hacen dudar de la sexualidad más de un varón así que espérenlo y bueno lo interesante de esto era a ver las dudas eran si vamos a llegar y lo interesante es que nos dan premios muy muy lindos entre ellos las galletas esas que al abrirlas nos da premios random y podemos conseguir muy buenas cosas muy buenas cosas yo al menos conseguí muy buenas cosas pero la duda obviamente de saber si llegamos a la esquina a ganar la skin porque parece muy lindo muy lindo digo yo la regalarán o la regalarán llegaremos el premio máximo y la verdad que acá tenemos un par de eventos bien ahora le pongo esto para que ustedes entiendan faltan 13 días para el evento estas misiones como ven acá se terminaron pero están en gris digamos pero en realidad es la última es una misión que sólo se da una vez fíjense que dice completado 1 de 1 esta misión está en gris y dice abajo a la derecha abajo del nombre dice completo dice 3 de 7 es decir estos son inicios diarios es nos dan una campanita cada vez que entramos durante siete días de evento entonces ahora está en gris porque reclamé la de hoy pero mañana se va a volver a habilitar y tengo para es decir para reclamar las siete veces es decir yo ya reclamé tres me quedan cuatro y después así con todos los eventos y fíjense en que abajo de go no dice 4 de 5 1 de 5 1 de 5 0 de 1 que es el de poner dinero que no hace falta y uno de cinco estas son quiere decir que vamos a tener cinco oportunidades para reclamar esto es decir hay que completar las misiones y tenemos hasta cinco veces para reclamar ok yo ya reclamé algunas pero no me puse en en hacer más reclamos ahora lo interesante del árbol de navidad que no es acumulativo es decir si yo completó dos misiones y reclamé lo primero que creo que eran diamantes si eran diamantes el segundo premio que eran estas galletitas se le reclamaban con cuatro campanitas pero esas cuatro campanitas no tenían incluida las dos que ya reclame entonces quiere decir que teníamos que completar todas las misiones para ir consiguiendo las dos que necesitamos las cuatro necesitamos y así todas las que nos piden para avanzar en las campanitas ahora por ejemplo tengo que reclamar cinco campanas para el siguiente premio que es una caja aleatoria parece ser tiene un dibujito dorado espero que nos regalen un dorado de cada marca estaría muy bueno eso y después la skin para reclamar las son 5 para el primer premio y 8 para el siguiente premio es decir que necesitamos 13 campanitas si miramos el evento por ejemplo en este en esta misión me falta reclamar una así que ya tengo una en esta misión me quedan todavía cuatro reclamos así que ya tengo cinco oportunidades reclamar acá me quedan otras cuatro así que tengo otras cuatro para reclamar si seguimos así en cuestión de misiones sin gastar esta que es la del dinero llegamos a reclamar la skin ahora hay que completar los no hay que poner go no leer bien las misiones y completar la sumada a las cuatro que todavía nos faltan de los reclamos diarios entonces se tienen que fijar muy bien en eso pero creo que si le ponemos un poquito de pila llegamos creo que hay que gastar diamantes porque nos pide hacer sumos así que no está además gastarlo además los sumos podemos tener la suerte de sacar algún dorado que no tengamos hacer duplex hacer un montón de cosas así que no es un gasto tirado en vano se van a poder formar un poco más de diamantes creo yo y no necesitamos colocar dinero yo pensé que cuando vi la misión de dinero dije vos sabés que lo último que va a faltar es una sola campanita que es esta pero no veo que tenemos para reclamar muchas veces la misma campana así que tenemos todavía chances de conseguir la skin pero hay que ponerse las pilas lo único bueno es que por ejemplo las misiones de conseguir una figura por ejemplo del tipo ultra no necesariamente que sacarla en sumo sino que si abrimos un fragmento es decir conseguimos 60 fragmentos de un personaje o lo reclamamos de otra misión o hacemos distintas cosas cuenta como personaje invocado así que no necesitamos sólo sacar en sumo sino que podemos invocarlo con piezas de personaje y eso está muy bueno que lo tuvo en cuenta el evento o se les pasó no sé pero creo que vamos a llegar así que tranquilos que vamos a llegar muy bien con el evento pero hay que ponerse las pilas en completar las misiones tenemos 13 días todavía vamos a llegar así que pónganse las pilas y vamos a realizar el siguiente evento de navidad que es este de las botitas que ya que estoy acá voy a reclamarlo con ustedes a ver hay de todo para reclamar la verdad que sí hay muchas cosas para elegir yo obviamente reclamé los toques del personaje nuevo que ya lo tengo entre mis figuras y está re bien la razón por la cual lo hice es porque en el evento de la estrella está muy difícil sacarlo y también conseguir un duplicado también está complicado entonces preferí comprarlo acá pero no tirar más estrellas ok no voy a gastar estrellas que encima son free to place y es muy difícil conseguirlas en sacar una copia porque aunque saco una copia en el evento tenga la suerte de llevarlo a rosa con una estrella el nivel que tengo de personal bueno que ya no se me cortó la capturador porque el teléfono se me prendió fuego se me carayó todo porque hace mucho calor y no quiero prender el ventilador para que no sature el micrófono pero bueno lo que le estaba diciendo disculpen en serio lo que le estaba diciendo era que por más que saque un duplicado de lian en el tiro especial y ya tenga este dorado tenerlo a rosa y una estrella no va a ser que destaque porque mi nivel de personaje ya es muy muy alto entonces o sea tengo rosas con tres estrellas y voy a apuntar a ellos entonces lo voy a dejar pasar acabo de reclamar una estrellita dorada también en ese plazo de vídeo que se creyó voy a reclamar las estrellas doradas creo que llegamos a reclamarlas todas porque dice que faltan coleccionar cinco de todos los premios que quedan y quedan cinco premios así que creo que las botitas nos regala a todos en año nuevo tenemos para reclamar 10 estrellitas más así que eso viene muy bien para conseguirlos porque el sumo en especial se viene con un muy buen personaje así que bueno esto es todo el evento de navidad acuérdense creo que llegamos y nos ponemos las pilas a reclamar todo y eso está genial fue muy generoso en esta navidad del juego para regalarnos cositas para los free to play así que bueno espero que hayan pasado una muy linda navidad disculpen por haberme tomado estos días pero quería descansar los bien les dije feliz navidad igual por la comunidad de disco y por la comunidad de youtube así que espero que la hayan pasado en serio muy muy bien que hayan comido a reventar en familia y haber recibido regalitos quizás me pueden dejar en los comentarios a ver cómo pasaron las fiestas que me gustaría mucho yo me llevé de regalo los 784 subs que somos ahora o que éramos porque no sé qué va a pasar mientras que grabo este vídeo que éramos cuando festeje la navidad así que estuvo muy bueno eso creo que si nos ponemos la pila año nuevo llegamos con 800 redondos me haría mucha ilusión así que no se olviden suscribirse dejar su like y nos estamos viendo en un próximo vídeo chau